Disclaimer, este video fue hecho con fines de entretenimiento. No he tratado de ofender, ni criticar a Ryanair, ni mucho menos a sus pilotos. Dicho esto, comenzamos. ¡Eh! ¡Muy buenas a todos amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y en este video vamos a ver... ¿Ya para después de la intro? ¡Jejejeje! Ok amigos, en este video veremos... Aterrizajes y legales de Ryanair, sí, mucho más Ryanair. Digo, tipos de aterrizajes de Ryanair. Sí, de nuevo Ryanair, mucho más Ryanair. Sí. Bueno, vamos a ver, sí. El de siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Lo vieron? Sí, es lo de siempre. A lo que ya todos estamos acostumbrados. Según tu tipo. El ilegal. ¡Gracias! Super ilegal ¡Gracias! Y con esto finalizamos el video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, comentar acá abajo. Ah no, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita y comentar de qué quieren que sea el próximo video. Ok, nos vemos chicos. Yo soy el video y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!